Muy bien, muchísimas gracias. Hemos invitado en esta mañana al capitán Fernando Aguilar, el subdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en la Zona Sur. Le agradecemos mucho por estar acá. Para que nos cuente algunos detalles de lo que pasó. Detienen a una persona, a una mujer, y había tenido antecedentes y no había sido solamente un caso. Son varios en los que está involucrada por robo. A ver, cuéntanos un poco cómo fue. Bueno, el día domingo, personal de la zona sur avanzó a la zona de San Miguel, al restaurante Highlander, a verificar un robo, justamente. Revisando las cámaras, se ha podido verificar que había una persona en el interior de este local, ajena al local, obviamente, la cual habría, primeramente, quebrado un vidrio para poder ingresar y, posteriormente, habría sustraído el dinero de la caja registradora, utilizando un cuchillo, en este caso, para poder abrir este objeto. O sea, entre otras cosas, era hábil, conocida de su... Sí, 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 o sea, en los videos se puede observar que ha ido tanteando por dónde ingresar y, pues, ha visto el lugar más vulnerable, que era una ventana cerca a la puerta. Muy bien. Bueno, posteriormente... ¿Dónde ingresar a qué hora? Aproximadamente el video nos da una data de las 8, 8 y media, más o menos. ¿8, 8 y media de la mañana? Sí. Muy bien. Posteriormente, como le indiqué, el personal de la FESE avanzó al lugar a las 9 de la mañana y, inmediatamente, todo el comando regional se movilizó porque ya se tenía información de esta persona de delitos anteriores. Bueno, ahí está la cámara de seguridad, por favor, si podemos ver, si podemos observar. Ahí es el momento en el que está tanteando, ¿no? Así es. Ahí está viendo. Ahí está... Esa es la mujer. Ya está quebrando el vidrio y está ingresando. Y está ingresando. Y está ingresando. Estas son las 8 de la mañana. Rompe el vidrio de la parte inferior de la puerta de ingreso. Rompe el vidrio y está adentro. Está más o menos 20 minutos en el interior. O sea, no está tampoco al azar. Va y busca la caja de registradora. Ahora bien, personal de todo el comando regional azul se movilizó. Llámese 110, PAC, las diferentes ciudades operativas. Es así que en esta búsqueda de la persona, aproximadamente a las 6 de la tarde, se logra prender por inmediaciones del mismo lugar también a la persona. Personal que cumple funciones en el módulo de San Miguel. Posteriormente la remiten a la FLC y en la requisa, en presencia de la fiscal, se encuentra un monto de dinero. Valga aclarar que el monto que ha sustraído del lugar son 9 mil bolivianos. Y ya cuando se hace la requisa, se encuentra una bolsa plástica y en el interior se encuentra 3 mil 400 bolivianos y ropa nueva. Entonces, lo que debe entender que ha utilizado el dinero para comprarse esos... Va, roba en la mañana, sale de shopping y ustedes la agarran cerca de las 6 de la tarde, dando vueltas por San Miguel. Así es. Se tiene antecedentes ya de que esta misma persona habría ingresado a diferentes negocios también. Hay dos casos que se han remitido ya a conocimiento de la fiscalía, pero lamentablemente no ha habido la prosecución por parte de la parte denunciante. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de celulares, la persona denuncia el robo de un celular. Se encuentra el delincuente y se encuentra el celular. La víctima, en este caso, solamente quiere recuperar su objeto y posteriormente se olvida de la investigación. Es que también nuestro sistema judicial es demasiado pesado, ¿no? Porque hay que seguir todo el asunto. Gastas más en abogados que en comprar un nuevo celular. Es el problema del sistema judicial. ¿Cuáles son los antecedentes que tiene esta mujer? Ya, por eso, ya hay dos locales a los que igual habría ingresado esta persona. También se le ha encontrado en posesión de dinero y de algunos objetos. Ahora, ¿ella es boliviana? Es boliviana. Es boliviana. Tiene un domicilio en la zona de Alto Miraflores. Actualmente se la ha imputado, la fiscalía la ha imputado por el delito de robo. Se están apuntando todos los indicios que se han acumulado hasta el momento, valga señal, bueno, llámese el dinero, videos y declaraciones de varios testigos de la zona. Obviamente, no es solamente una de las víctimas, ¿no? Son varias personas que han venido a denunciar posteriormente al hecho a esta persona. Ahora, obviamente, se están presentando todos estos indicios para que se pueda llegar a una detención preventiva. Ahora, ¿cómo operaba ella? ¿Cómo elige a este restaurante en particular? ¿Va viendo? ¿Qué es lo que se conoce? Ella ya deambulaba. ¿Cómo se mueve en el mundo delincuencial esta mujer? Ella deambulaba por el sector ya con anterioridad y por los hechos que se han suscitado anteriormente, de los dos hechos que han hablado anteriormente, es que los vendedores y los negocios del lugar, pues, estaban alerta. Y, obviamente, la mujer se ha percatado de esta situación y se ha desvinculado del lugar mucho tiempo. Ha retornado y para hacer este hecho. Sí, creo que las cámaras son absolutamente gráficas de cómo identifica por dónde ingresar. Ingresa y, bueno, roba de la caja registradora. Capital, muchísimas gracias. Estamos atentos y ojalá que la justicia actúe rápido, pronto, y quien corresponde esté donde tenga que estar. Muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación. Le agradecemos muchísimo. Entonces, nosotros seguimos acá en la revista. ¿Quiere un consejo? Gracias. Gracias.